Buenas cinéferas y cinéferos, hoy os voy a contar un éxito sobre Ryan Raymond, se ve que a él una vez hace mucho tiempo lo atropellaron, él salía de un bar a las 2 de la mañana y iba tan tranquilamente andando por la calle hacia su casa. Y se ve que un conductor borracho lo atropelló. Y eso es todo. Hasta la próxima cinéferas y cinéferos.